La palta haz es un fruto rico en nutrientes que son saludables para el cuerpo. Proporcionan importantes elementos que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, es uno de los productos más importantes en lo que se refiere a agroexportaciones en nuestro país. Por esta razón, el Perú es considerado como uno de los primeros proveedores de palta en el mundo. El INICTELUNI realizó la presentación del proyecto que busca beneficiar a los productores de la palta haz y que tiene como objetivo principal obtener una mejor producción de este fruto en nuestro país. Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio de la Gerencia Regional de Agricultura en Moquegua. Pues está en dos partes, está la parte enferma, que es muy bien, que es la que corresponde al indio y la otra que es la parte verde, que corresponde a una sana de él. Se contó con la presencia del Dr. Samuel Guamán Bustamante, investigador del INICTELUNI, quien también es investigador principal del proyecto. La ingeniera Dafne Castro Arata, directora del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de la Producción y diversos productores de este fruto. Es bastante buena porque no pensábamos tener tanta, digamos, tanta realimentación, ¿no? Porque nos están dando información, nos han mostrado su interés, nos están mostrando lo que necesitarían. Entonces, de nosotros es alta también de parte de ellos, de su apoyo. Y también lo que observo es que nosotros también les hemos generado expectativas con respecto al resultado, ¿no? Y obviamente a los buenos resultados que vaya a tener el proyecto. De esta manera, el objetivo es mejorar la producción de la palta haz a través de dos componentes. El primero, un equipo móvil para medir la temperatura y humedad del suelo, así como el nivel de pH del agua para el riego. Y el segundo, una aplicación para medir las deficiencias de la planta del palto y la presencia de plagas, por medio de procesamiento de imágenes de las hojas. Las pruebas que estamos haciendo actualmente son de dos tipos. Uno en la zona de enfermedad y otra en zonas sanas, para poder comparar posteriormente las imágenes con las mediciones que se hacen con los sensores de temperatura y humedad. Y determinar cuál es la relación entre esas variables y las enfermedades. Asimismo, el proyecto es trabajado de manera conjunta con el Instituto Tecnológico de la Producción, la BOTEC y la Asociación de Productores de Paltas de Moquegua para Exportación. Además de ser financiado por Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Yo creo que toda innovación tecnológica nos va a ayudar a nosotros a tener mejores rendimientos y superar los diferentes problemas que tenemos. Esta innovación o esta tecnología que nos están presentando el día de hoy nos va a ayudar bastante. Bueno, la exposición ha estado muy interesante para todos los que asistieron sobre el palto, que aquí en Moquegua está sobresaliendo la palta. Como ha tenido un poquito de efecto en las enfermedades que presenta la palta, esta exposición ha estado interesante. Antes de perder una cosecha, yo creo que es bueno prevenir antes, no después. Entonces, básicamente, por falta de estos conocimientos uno pierde toda la cosecha. Me parece muy interesante porque se está agregando la tecnología para el cultivo del palto, para solucionar problemas de enfermedades, problemas en el suelo y tener la información real y en tiempo real me parece muy interesante. De esta manera, cabe resaltar que el INICTELUNI sigue contribuyendo no solo a la sociedad, sino también a las comunidades productoras de la palta Haas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!